Desde que llegamos al departamento de Nariño, asumimos el compromiso de trabajar de la mano con las comunidades, porque entendemos las necesidades, las dificultades por las que se pasa, porque entendemos de sus angustias, porque entendemos de sus sueños y esperanzas, porque somos guerrilleros y guerrilleras, milicianos y milicianos que venimos del mismo pueblo, porque sus luchas también son nuestras luchas. La pavimentación casi total de la cabecera corregimental es un logro importante para las comunidades de Santa Rosa y para las FARC EP. Más que un pueblo pavimentado, hoy entregamos a ustedes el Poder Popular, que se ha construido en estos casi cuatro años de trabajo organizado sobre esta comunidad. Nuestra tarea tal vez fue esa, hacerles entender que podían organizarse para hacer realidad sus sueños, que podían juntarse para vencer la extrusión de un Estado. Despliega sobre ustedes las comunidades rurales que el apoyo mutuo entre las FARC EP y las comunidades es el factor fundamental para construir una patria distinta.